muy buenas gente bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre polonia hoy estamos en el norte del país en la ciudad de grans i'm here to take a bullet standing by your side i'll do anything for you anytime i'll carry you on my shoulders, a little heavy this time goes back you know it's not forever but for a little while la grúa, esto es uno de los símbolos de Gidans, esta grúa fue una de las más altas de la época y todo un orgullo para la ciudad, es el mayor símbolo que puede tener además cuando tú vienes a Gidans, lo primero que ves es la grúa, aquí todo lo hacen a lo grande la que te da la más alta, la grúa más alta, la plaza mayor más grande, todo todo tiene que ser lo más en Europa que te da la más alta, lo primero que ves es la grúa, aquí todo tiene que ser lo más en Europa Este es el museo de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Irans. Si queréis verlo, vale 25 lotes. Lo único, no hay audioguía en español. Es en inglés, en francés, alemán, polaco, ruso, ucraniano, pero no está en español. Si os apetece verlo en inglés, tiene buena pinta. Yo no lo voy a ver, pero bueno, os dejo aquí un poquito como es el hall. Teachers are the police, and pigs still are pigs. When the good guys are the villains, the villains are the kings. Y aquí, en la calle Mariaca, es donde podéis comprar lo que queráis del ámbar. O unos pendientes, unos collares. Es una calle que está paralela al río. Lo veréis dentro de unos arquitos. Dans es la ciudad del ámbar. Aquí todo lo que tenga relacionado con el ámbar, lo podéis comprar. And pigs still are pigs. When the good guys are the villains, the villains are the kings. And they've got your pity party, cause they haven't seen nothing yet. We'll build, build an army, and the song won't forget, yeah. Bueno, pues estamos aquí en la calle Dugla, la calle más famosa de Kedans. Esta de aquí atrás es la casa de Ugg Agen, o algo así, ¿vale? Hoy es lunes, así que la entrada hoy es gratis. Los martes cierran. Normalmente cuesta 16 el lotis, que son como cerca de 3,50 euros o 4 por ahí. Y vamos a echarle un vistazo a ver cómo es una casa burguesa en una de las mejores calles de Kedans. Y vamos a echarle un vistazo a ver cómo es una casa burguesa en una de las mejores calles. Y vamos a echarle un vistazo a ver cómo es una casa burguesa. ¡Gracias! 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 Esto es el interior del sitio Cuidado con la cabeza Te lo cuentan todos, eh Todos, joder que laberinto Llegamos a los 400 Sorpresa Te lo cuentan todos, eh Bueno, pues después de subir los 400 escalones Que cuestan bastante Los primeros 150 son bastante difíciles Luego, porque es todo circular Entonces es mucho más difícil Luego los siguientes 250 escalones Es mucho más cómodo Porque ya es al subir la torre cuadrada La entrada es desde las 11 de la mañana Hasta las 5 de la tarde En principio es todos los días La entrada ha costado 14 lotis Aconsejable 100%, siempre una vista Desde las alturas de cualquier ciudad Es magnífico para poder verla y contemplarla Así que muy, muy, muy aconsejable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya desde aquí Con este frío Que ha hecho aquí en Gidans Ponemos punto y final al vídeo de hoy Mirad que vista, chicos Si es que tenéis que venir Que es preciosa Pues eso, vamos a poner a punto y final al vídeo de hoy Solo deciros que Gidans es una ciudad espectacular Que no solamente vive de Lamba Esta parte del río es magnífica También tiene un montón de iglesias para ver Todas las casas de la zona El camino real, la calle Dubla Simplemente Tenéis que venir Porque es magnífico este sitio Os lo recomiendo 100% Va a estar un par de días Más que sobrado Luego podéis hacer una escapada a Guasopot O ver el castillo de Malbor Eso según el tiempo de que ni pongáis Así que... Nada Hasta aquí el vídeo de hoy sobre Gidans Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Nos vemos, gente